¿Por qué? Porque estamos recordando los dos primeros años de la toma de Gardica. La toma de Gardica en la cual nuestra organización, junto con otras organizaciones hermanas, fueron partícipes, fueron protagonistas. Resistimos ahí un largo tiempo. Acuérdense que había cerca de mil y pico de familias que fueron desalojadas a balazos por el señor Sergio Berni y por el gobierno de Kicillof, que tanto se vende como progresista. Y también en esa acción participó el Cuervo Larroque, que hoy sigue siendo ministro, que también otro que se vende como un tipo progre. Bueno, ahora les va a explicar un poco el ruso lo que fue esa gesta y lo que es hoy de Rika y por qué estamos aquí. Buen día, compas, cómo les va a todos y a todas. Algunos de nosotros estuvimos tres meses instalados en plena pandemia. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Están instalados en plena pandemia en ese territorio recuperado, en ese lugar donde todos nosotros tratábamos de instaurar la necesidad que tenemos de tener tierra para trabajar, para vivir, para construir nuestros espacios. Tierra que termina la justicia, esta justicia denigrante que tenemos y este gobierno nefasto, como les decía recién el compañero Carlos Zanares, termina entregando a los sectores que tienen el poder real en la Argentina. Esas tierras hoy, hoy, actualmente, en este momento, siguen estando de la misma manera que como estaban antes que nosotros entráramos a recuperar el territorio. Tres meses estuvimos en ese lugar tratando, de alguna manera, de contemplar la posibilidad de que ahí se pudieran realizar viviendas dignas.